Apocalipsis capítulo 21, versículos de 1 al 8 Esta es la palabra de Dios En la pluma y según la visión que Dios le dio al apóstol Juan En la isla de Patmos Aproximadamente hacia el año 95 Después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Este es el final de la visión Y Juan escribe y dice por inspiración del Espíritu Santo Apocalipsis capítulo 21, versículos de 1 al 8 Así Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existían Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa atabeada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Se empujará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí Yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Al que tuvieres sed yo le daré Gratuitamente de la fuente del agua de la vida El que venciere heredará todas las cosas Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo Pero los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Señor bendiga la lectura de su palabra Por ellos hermanos Buen Padre Celestial En este momento te doy gracias Por esta congregación que la recibe Te doy gracias por el Pastor Pablo Que no está aquí hoy Te pido Señor tu bendición Sobre él y sobre mi hermana Marta Bendícelos Señor en todos sus caminos Bendícelos al estar recibiendo a ellos En el lugar que les has llevado En esta tarde Yo te pido Señor que tú avientes este momento Al yo compartir pensamientos de tu palabra Señor que no sean solamente mi pensar Sino que sea realmente el pensar tuyo Que yo pueda reflejar tu corazón Para con esta congregación Y despertar en ellos Señor Despierta tú por medio de tu Espíritu Santo En esta congregación Un deseo de morar contigo en el cielo Para siempre y siempre Un deseo entrañable de estar con Cristo Un deseo entrañable de llegar al lugar Donde tú les digas Bien hecho siervo fiel Sobre lo poco te he puesto Y has sido fiel Sobre lo mucho te pondré Te pido Señor que tú despiertes En nuestro corazón Un deseo de agradarte y complacerte Para toda la eternidad Porque así te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén Hermanos pueden sentarse Es para mí un grato Gozo y privilegio Estar con ustedes Siempre lo es Cuando el Pastor Pablo Me pide A traer la palabra Yo me Pues para mí Este Es motivo de Añoranza Poder hablar español Otra vez desde el púlpino Poder una vez más Este De gustar Las palabras de la lengua De los ángeles Y este Y compartir con una congregación Que de repente Se le nace un amén Amén De repente le nace Gloria a Dios Amén Amén Y este Y por lo tanto Me saca a mí un poquito De mi De mi Anglosismo Anglosismo Anglicismo Anglosismo Quiero decir Este De tener todas las cosas así En orden Y calladitas Y tembladas Miren hermanos Yo había preparado algo Yo iba a predicar aquí El mismo sermón Que prediqué En el servicio en inglés En la primera Con un pio seis Pero anoche Estaba yo Haciendo la bandería Y sentí El Señor Trajo otro mensaje En mi mente Lo puse Más o menos a un lado Pensando que eso sería Para otro día Pero llegando acá Me despertó otra vez Y creo que voy a compartir Este En vez de que yo tenía preparado Yo les pido Perdón a ustedes Y al pastor Pablo Que también me había dicho Por favor predica esto Y no lo voy a explicar Lo siento mucho Yo quiero predicar Acerca del cielo Acerca de la gloriosa esperanza Que tenemos en ese Dios de Cristo De vivir Con Dios En la casa de Dios Por siempre Y es una esperanza Es una esperanza gloriosa Es la esperanza Hermanos Que nos ayuda a nosotros A enfrentar Tanto las crisis Como la muerte La carencia Con esperanza Sabiendo que Viene un día En que el Señor Nos va a recoger En su regazo Nos va a llevar Al banquete celestial Y nos va a sentar Con todos los santos Para degustar Un banquete No solamente En comida Sino también En Los exquisitos placeres Que no conocemos Nosotros Todavía Ahora Al yo Entrar En el tema Del cielo Me veo En un lugar Un poco difícil Porque nadie De los que vivimos Aquí En la tierra Sabemos Como va a ser El cielo Y yo les digo Que aunque La palabra de Dios Habla acerca Del cielo Habla bastante Acerca del cielo Salvo en un par De ocasiones Y con algunas Excepciones Que yo les voy a mostrar En la mayoría En los casos Las formas En que se habla Del cielo Es lenguaje simbólico Por ejemplo Cuando Juan dice Que la Jerusalén celestial Baja del cielo Como una novia Ataviada por el novio Ese es Lenguaje simbólico La ciudad No es Literalmente Una novia Vestida de novia Sino que Es como Una novia ¿Si? Es decir Que cuando Los escritores Bíblicos Se enfrentan A la realidad Que están tratando De describir Esta realidad Rebasa Nuestras categorías De pensamiento Y nuestra experiencia Humana Hoy día Entonces Cuando se habla De que el Señor Nos va a llevar Con él En las nubes Cuando se habla Acerca de Los cambios Que van a Haber en nosotros Cuando se habla De una fuente Que fluye En el libro De Ezequiel Desde el altar Del templo Para endulzar El mar muerto De un lado Y para endulzar El mar mediterráneo Del otro Se está hablando El lenguaje simbólico Y la realidad Es que nosotros No sabemos La palabra Lo dice No sabemos No sabemos Que es lo que Nosotros vamos a hacer No sabemos Que vamos a hacer S-E-R Ni tampoco H-A-C-E-R Ni ser Ni hacer Entonces Yo me encuentro En la posición Del misionero Que hace Aproximadamente 50 o 60 años Estaba Haciendo Trabajo Misionero En el Estado de Oaxaca En una zona Sumamente Rural Estaba él En el Estado De Oaxaca Estaba él Teniendo que Transportarse De una aldea A otra aldea Y el único Transporte Que había Era una de estas Carretas De dos ruedas Detrás de un buey Y andaba él Con el carretero Y estaban ahí Transportándose A un kilómetro Y medio Y sintiendo Todas las piernas Así ¿Nunca han andado Ustedes en carreta? Sí Y el misionero Sintiendo cada bache Y cada piedrita En el camino Y sin cojines En las sentaderas Decía Ay Cómo extraño Mi automóvil Y el carretero Que era de esa zona De Oaxaca Y que nunca Había salido De esa zona De Oaxaca Y preguntó Oiga señor ¿Y qué es un automóvil? Y el misionero Le dijo Bueno Fíjese usted Que un automóvil Es un poco Similar a una carreta Es un vehículo Con una carreta Y entonces El carretero dijo Ah Entonces es un vehículo Como la carreta Y le dice Sí es un vehículo Bueno El misionero Habla más o menos así Sí Ser una Pero ya Usted sabe Cómo hablaba El chiste es que le dijo Este Es un vehículo Con una carreta Y el carretero El misionero Le dice Pues algo parecido Algo parecido Se parecen a algo Entonces dice Bueno ¿Y con qué tipo de animales Se arrastra eso?